Me voy rápidamente, lo habíamos anunciado, ya está en pantalla el concejal Valentino Redruello, es uno de los representantes del Consejo de la República que integra el Foro de Seguridad. Ayer la reunión del Foro de Seguridad, de la que dimos cuenta mientras transcurría, tuvo momentos ríspidos, ásperos, la situación no da para muchas contemplaciones, lo que viene ocurriendo y ha ocurrido los últimos días en Chascomús, incluso lo que ocurría ayer en momentos de, yo no sé si había terminado, creo que no había terminado aún la reunión del Foro de Seguridad, y los bomberos debieron salir para apagar otro incendio en la misma calle Calfulcura y en el mismo barrio donde se había producido un incendio similar al del sábado pasado. Valentino, gracias por atenderme, Rubén te saluda, buen día. Rubén, buen día, buen día para vos, buen día para la audiencia tuya también. Bueno, digo bien cuando digo que sos, estoy viendo que ahí en el pie te han comido un aire, no es Redruello, sino hay un aire que falta entre la D y la U, así lo ponemos bien, Redruello. Bueno, Valentino, ¿digo bien cuando digo que sos uno de los concejales que integra el Foro de Seguridad? No, no, yo no lo integro, en representación de nuestro blog lo integra el concejal Maxi Donato, pero ayer participamos todos los concejales porque fuimos convocados por la Secretaría de Seguridad. Perfecto, bien vale la aclaración. Yo sabía que habías estado en la reunión, sabía que Donato era representante en el consejo, no sabía si vos también lo integrabas. Pero a los efectos de enterarnos qué pasa y qué se decidió en esa reunión y qué se habló y cuáles fueron los planteos. Y vos, que venís preocupado por el tema de seguridad, precisamente hemos hablado de este tema ya en un par de ocasiones, lo primero que quiero preguntarte es, naturalmente, que se ameritaba esta convocatoria al Foro de Seguridad. ¿Crees que debió hacerse algo antes? ¿Crees que era el momento justo? Por eso, háblame de todo el contexto previo a esta reunión del foro. Perfecto. Bueno, primero la reunión de ayer es convocada por la Secretaría de Seguridad de manera urgente. Nosotros nos enteramos de esa invitación una hora antes de que la reunión se efectivice. Creemos de alguna manera que la Secretaría de Seguridad nos utilizó para la foto, nos utilizó para convidarnos de la responsabilidad que ella no está pudiendo llevar adelante de manera eficiente. A ver, a ver, a ver, a ver, repetime esa frase. ¿Cómo? No, que nosotros creemos que no ha estado, o su gestión para la comunidad no ha estado a la altura de las circunstancias, entonces está buscando un salvaguarda político de alguna manera a la situación. Nosotros, vos bien lo sabés, hacemos un análisis muy crítico de lo que esta gestión, que está a cargo del Intendente Javier Gastón, está haciendo con el tema de la seguridad. Creemos que no se hace cargo de su responsabilidad, que no se pone al frente del principal problema lo que tienen los vecinos de Chascomús, que es la seguridad, que no le exige a su Secretaría de Seguridad respuesta, no le exige a la Policía de la Provincia de Buenos Aires acciones concretas, y menos aún se involucra en presionar al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, que muchas veces están cómodos, y el Poder Político tiene que ejercer presión sobre ellos para que funcionen de mejor manera, para que salgan de esa comodidad, que salgan de los territorios y se pongan al frente de las investigaciones. Valentino, perdóname, perdóname, te voy a aclararlo. Cuando decís presionar al Poder Judicial, para que quede claro, te referís a pedir... Estamos saliendo muy bien, estamos saliendo muy bien, no hagamos ningún lío, estamos bien. Digo, presionar puede dar lugar a interpretaciones varias. Lo que vos decís es estar encima de las causas y pedir la información pertinente que como representante de todo el distrito tienen derecho a ser. Exactamente, Rubén. Es eso, es hacer un seguimiento de las causas, es aportar pruebas para colaborar para el correcto avance. Te voy a poner un ejemplo concreto de hace dos semanas. En una causa, una investigación sobre narcotráfico que se cursaba en nuestro municipio, se hace un allanamiento por parte de la Policía Federal en el barrio La Noria de nuestra ciudad, con un allanamiento positivo de cocaína y con la fuga de un delincuente. ¿Sabés cuánto tiempo tardó la justicia con sede en nuestro Departamento Judicial en dictaminar la orden de detención de la persona que se había fugado? Una semana. Una semana para dar la orden de detención en un allanamiento positivo de cocaína. Así está funcionando nuestro sistema judicial y por supuesto demanda que toda la dirigencia política local con el intendente a la cabeza le exija a esos funcionarios judiciales mayor celeridad en las disposiciones judiciales, Rubén. Esto va a colaborar positivamente si se logra en que el sistema funcione mejor y consecuentemente en que los vecinos de Chacomús vean otra respuesta por parte del sistema de seguridad local. Bueno, yo te voy a dar en un ratito, por si no nos has escuchado o no te lo han hecho saber, te voy a dar alguna información en relación al último episodio de Chacomús. Si es que se puede decir el último porque se suceden uno tras otro. Ahora, Valentino, cuando vos decís que la acción de la titular de seguridad no ha sido eficiente para con la seguridad, para con el objetivo prioritario que tiene una secretaria de seguridad, cuando vos decís que el gobierno de Javier Gastón no ha atendido este tema con la exigencia que requiere, ¿vos realmente creés que pasa por ahí? ¿No han logrado lo que quieren hacer? ¿O es que forma parte de la idiosincrasia de creer que la seguridad se atiende con otras metodologías, que pasa por otro lado? Porque hay cuestiones hasta ideológicas, aunque suene raro esto, porque en materia de seguridad lo que está en juego son los bienes y la vida de la gente y uno cree que así no hay lugar a ideología. Pero vos sabés que las hay, Valentino. Vos sabés que no es lo mismo Freddy, la secretaria o la ministra de Seguridad de Alberto Fernández, que Pato Bullrich. No son lo mismo y han ocupado el mismo cargo. Entonces, ¿por dónde te parece que pasa esta falta de resultados? Mirá, si uno analiza la inversión que ha hecho esta gestión municipal en materia monetaria con respecto a la seguridad, ha sido muy importante. Es decir, ha habido una decisión de esta gestión, una decisión política de invertir en seguridad. Ahora bien, eso no se ha reflejado concretamente en que los vecinos perciban ese servicio de una mejor manera. Entonces, lo que ha fallado ha sido en qué se ha invertido, qué se ha priorizado, la eficiencia en la asignación del gasto, a dónde se destina más personal o menos personal. Y por supuesto que también comparto el otro criterio que vos es gozar, que no solamente se lo endilgo a la gestión política municipal, sino a nuestro sistema judicial. Porque está bien que se respeten los derechos de las personas, pero si se pasan de garantistas, y eso es en desmedro del avance de los procedimientos judiciales y de las personas de bien, de los que trabajan, trabajaron o quieren trabajar, estamos en problemas. Y el sistema deja de servir todo. Entonces, me parece que hay que trabajar ahí en un sistema que funcione. Es decir, que los delincuentes sean penados, que las autoridades políticas actúen con coraje y que los funcionarios judiciales usen la ley para juzgar a los delincuentes y no para defenderlos. Tienen que sentirse incómodos. La delincuencia en Chacomus tiene que empezar a sentirse incómoda. Valentino, claro que esto que vos decís, esto de la inversión, debiera ser proporcional a la preocupación y a la actitud con la que se encara el delito. Ahora, no siempre esto va en la misma dirección. A veces la inversión tiene que ver con hacer como que hacemos y otras veces va con una confusión bastante frecuente en la justicia. Si vos me permitís, quiero aclararte y aclararle a la audiencia que después de Redruello, en un ratito, vamos a estar hablando con el comisario inspector Lucas Andersen, titular de la Policía Comunal de General Paz. Y entre otras cosas, el comisario, aunque lo incomode la pregunta, los periodistas estamos a veces para molestar, le voy a consultar y le voy a pedir a ver si me puede confirmar que la casilla incendiada en la calle Calfulcura, en Chacomus, en el barrio El Portenio, hace tres, cuatro días, había sido motivo de un pedido de allanamiento de la Policía de General Paz a la Fiscalía de Bransen y que le fue denegada a la Policía por considerar la Fiscalía que no habían aportado los elementos suficientes en la investigación de la Policía para justificar un allanamiento allí. Cosa que me parece, no lo va a decir esto el comisario Andersen, lo digo porque me está escuchando Redruello, no lo va a decir, pero son las cosas que molestan mucho, mucho a la Policía. Cuando investigan saben que están, dónde está el delito y la justicia no acompaña a sus pedidos porque los desalienta, los desarma. Alguna fuente policial, Valentino, alguna fuente policial en rueda íntima y privada llegó a decir y llegó a mis oídos que dijo cuando se enteró del incendio estas son las cosas que le pedimos a la Fiscalía para evitar los quilombos que vienen después. Esto en absoluto off. Y a veces hay que tener en cuenta esto, a veces la policía trabaja y la justicia no acompaña. Y en otras oportunidades la justicia no acompaña y la policía dice para qué vamos a trabajar si no nos acompaña ni la justicia ni la autoridad política ni nadie y baja los decibeles y baja la guardia. Te digo esto para darte pie a que me digas si algo de esto por ahí pasa en Chascomús. Es parte de lo que pasa, es parte del problema también. No hay respaldo judicial a los buenos policías. Digo, yo he sido muy crítico del accionar policial cuando la policía actúa mal pero así también digo que hay policías que trabajan bien, que merecen reconocimiento político y remerecen respaldo, sobre todo respaldo judicial. Lo que vos decís es así. Ha pasado también en Chascomús en otros casos en los cuales la policía ha querido actuar y ha encontrado que la justicia les ha corrido el cuerpo. Entonces también demanda de los funcionarios judiciales mayor compromiso y mayor respaldo a los policías que trabajan bien para que estos puedan ir al frente y se sientan acompañados. Y por supuesto también respaldo político. Por eso insisto en que el intendente se tiene que hacer cargo de la cuestión. Tiene que hacerse cargo de impulsar y de respaldar a los buenos policías y tiene que generar en el buen sentido presión sobre los funcionarios judiciales para que salgan de la del targamiento, se pongan al frente de las investigaciones y le den una respuesta concreta a la comunidad de Chascomús. Me parece que hay que generar un círculo virtuoso. Como te decía, tiene que estar la política respaldando, brindando los recursos y acompañando a los buenos policías. La policía investigando correctamente, yendo al frente y los funcionarios judiciales saliendo atrás del escritorio, poniéndose al frente de las investigaciones, respaldando a los buenos policías y dando las medidas de manera rápida, con celeridad y que utilizar la regla no para obstruir los procesos sino para que los delincuentes sean penados lo más rápido posible. Valentino, esta pregunta también la hacía ayer dialogando con mi amigo compañero de periodismo, Tony Peralta. A ver si le encuentran alguna explicación. Y te pregunto a vos para que me digas si por allí no forma parte de la concepción que se tiene de la seguridad. General Paz, y yo suelo hacer este tipo de comparaciones, no por capricho. Vos sabés que, por ejemplo, en la casilla donde se prendió fuego y aparecieron motos, había motos de ranchos. Sabés que, permanentemente, la policía de ranchos ya tienen casi un concepto. Le denuncian la falta de una moto y arranca para Chacomú. Y a veces de Chacomú debería arrancar para ranchos. Lo digo de ida y vuelta. Es como que la 20 es el camino de ida y vuelta de este tipo de robos. Digo, General Paz tiene como jefe de distrito casi un comisario mayor, porque es un comisario inspector que en cualquier momento está para ascender. De jefe de la estación comunal, un comisario, que en cualquier momento será comisario inspector. Chacomú tiene de jefe de autoridad máxima del distrito un subcomisario. No hace falta que yo explique la diferencia de magnitud que tiene Chacomú distrito y Chacomú ciudad y, naturalmente, la mayor necesidad de seguridad y las dimensiones y, bueno, todo lo que separa una ciudad de 47.000 habitantes contra una de 15.000. Y, sin embargo, los rangos policiales también hacen. No es lo mismo que se le presente a un ayudante fiscal o a un fiscal, un comisario inspector y un subcomisario. No estoy hablando de Ferreira y de Andersen ni de las personas. Que quede claro, ¿eh? Esto está absolutamente al margen. Estoy hablando de las jerarquías. Y las jerarquías, por algo, están. Sí, sí. Sí. Mirá, te doy mi opinión sobre el tema. Digo, quien está a cargo de la seguridad en cualquier distrito de la provincia de Buenos Aires es el intendente municipal el que le da el respaldo político sea a su secretario o secretaria de seguridad como a quien está a cargo de la estación de policía. En el caso de nuestra ciudad está a cargo del subcomisario Gerardo Ferreira. Que cuenta, por supuesto, con el respaldo político del intendente municipal. Yo creo, Rubén, primero, mi consideración sobre la policía de General Paz me parece muy buena. Toda vez que ha habido meses en Chascomús en los cuales ha habido más allanamientos positivos por delitos cometidos en ranchos por chascomunenses y allanamientos en Chascomús que por el propio sistema de seguridad de la ciudad de Chascomús. Entonces, en ese sentido, me saco la galera con el accionar de la policía de General Paz. Ahora bien, en nuestra ciudad el suceso de la quema de esta casilla en los últimos días, uno, por supuesto, que no valida un accionar. Pero nos resulta más que razonable que los vecinos están hartos de la situación, no saben más cómo exigirle a sus autoridades una respuesta y, consecuentemente, empiezan a accionar por mano propia, lamentablemente, pero es una actitud que uno no puede decir qué bárbaro. Es una actitud razonable de búsqueda de alguna respuesta concreta. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que el intendente municipal tiene que empezar a analizar por el descontento que hay en el sistema de seguridad local, la continuidad de algunos actores en marco de ir al frente o estar al frente de algunas instituciones. Es la persona que tiene que hacer un diagnóstico, un análisis y tomar las decisiones. Nadie más que el intendente municipal para hacerlo. Pero nos parece que hay que empezar a considerar algunos cambios, porque es lo que, en definitiva, el vecino de Chascomús que está buscando y le está exigiendo al intendente municipal. Valentino, ayer se habló de esto. Llegaron trascendidos de que, en algún pasaje de la reunión, que además tuvo picos altos. Pero yo estuve leyendo el comunicado que emiten las autoridades, donde se habla de lo dicho por Ferreira. Ferreira dice que el incendio de la casilla le complicó las investigaciones. No había mucho que investigar, ni tanto que investigar Ferreira. O al menos no había que demorar tanto la investigación. Había, cuando todos los vecinos fueron a incendiar sabiendo que estaban las motos, los restos de las motos, un televisor, que había moradores que los recibieron armados y que se exhiben con cuchillos en la mano. Por lo menos hay que reconocer que la investigación iba muy lento entonces. Y, digo, y Moscarella cayendo en el protocolo de no está bueno que los vecinos hagan esto y calienten y que no hay que hablar. Es como que siempre la responsabilidad de los demás. Digo, nunca en la Argentina aparece un funcionario que dice lo primero que quiero decir es que vengo a aceptar que me he equivocado en esto, no estaba informado de esto, he sido lento en esto, nunca hay un funcionario que diga parte del problema ha sido mi error. Así es, no lo hay, no lo hay. De hecho, la reunión de ayer, la convocatoria fue hecha por la Secretaría de Seguridad y parte de su alocución giró alrededor de que nosotros no podemos colaborar con este caldo de cultivo. Y yo creo que la primera que colabora con este caldo de cultivo es ella con su accionar o con su falta de respuesta concreta a la cantidad de delitos y de robos y de delincuencias que hay en nuestra ciudad. El caso puntual que vos planteabas es tal cual. Las autoridades estaban al tanto de esta denuncia y hace muchos días estaban investigando la situación. Necesitamos una accionada más rápido. Los vecinos saben dónde se depositan las drogas y las autoridades no pueden hacer una investigación rápida y allanar un domicilio de, perdón, las drogas o en el caso puntual las cosas robadas. Entonces, no pueden demorarse 10, 15, 20 días en allanar un lugar donde todos los vecinos se acusan que se depositan las cosas robadas. Porque, consecuentemente, los vecinos, ante la falta de respuesta que van a hacer, van a actuar rápidamente ellos y van a ir a buscar sus cosas a esos lugares. Ahora, se camina por la corneza en este tipo de reacciones. Vimos cómo en algún video, Valentino, que no siempre se refleja todo, pero en algún video vimos cómo estaban a medio metro con un tejido de por medio los moradores y los vecinos que iban con los dueños de casa exhibiendo un cuchillo de esos de carnicería. O sea, estaban a tiro de muerte. Y esto lo hemos visto todos y ni siquiera sabemos oficialmente, porque este es otro tema que quiero charlar con vos, que es el de la información, este candado que se le ha puesto a la información. Yo te puedo asegurar que cuando empezaba a charlar con vos ya recibí el WhatsApp del comisario Lucas Anderson con quien ayer íbamos a dialogar y me comunicó Rubén, estoy en tribunales con un trámite en La Plata. Si te parece, mañana estoy a tu disposición y termino con vos y vas a poder escuchar la palabra del comisario. Digo, nunca hemos tenido problemas de información con otros distritos. a los humos salen para decirte miren, estamos investigando en este momento, no tenemos, pero dan la cara y salen. A Ferreira le han puesto un candado en Chascomús. Es así, es así, de hecho, ni nosotros los concejales tenemos información en detalle de las cuestiones. ahí es necesaria la información, Rubén. Primero, porque ustedes, los periodistas, hacen un trabajo muy noble de informar a la sociedad, entonces, tanto para tranquilizarla como para alertarla que exista la información es fundamental. En Chascomús, los últimos dos hechos que conmocionaron a la ciudad, de los últimos dos hechos importantes, no ha habido ninguna información oficial al respecto. Ninguna. Nosotros presentamos ya un proyecto de ordenanza en el cual establecemos la obligatoriedad semanal del Intendente Municipal de brindar la información de los hechos delictivos a los medios de comunicación, al Consejo Deliberante y a la ciudadanía en general de los hechos delictivos de la última semana que se hayan generado en Chascomús. Y estamos analizando también, porque queremos estudiar que no contraría ninguna otra legislación provincial, que hay que poner incómodos a los delincuentes en Chascomús. Es decir, lo que estamos buscando proponer es anexarle a esa obligatoriedad semanal de informar la obligación, valga la redundancia, de decir quiénes son las personas que han sido detenidas por homicidio o por casos de delitos contra la propiedad de las personas. ¿Por qué? Porque el Intendente también se tiene que poner a la cabeza de poner incómodos a los delincuentes de que si una persona que viene de otro lado y pretende venir a delinquir a Chascomús, diga, no elijo radicalmente en Chascomús porque en Chascomús las autoridades van en contra de los delincuentes y protegen a las personas que trabajan o que quieren trabajar. Entonces, es el Intendente que tiene que ponerse al frente y coincido con vos en que los medios de información y los vecinos en general tengan el detalle de lo que está sucediendo en la ciudad, hay que informar. Hay que informar pero hay que hacerlo de manera sistematizada y de manera transparente. No informar lo que quiero y cuando quiero. Porque es así como ustedes pueden cumplir también el rol de alertar a la población o de darle también por qué no tranquilidad cuando las cosas se hacen de manera correcta. A raíz de lo que vos decís, yo lo comentaba ayer charlando con Doni Peralta de una familia que hace un tiempo vino a radicarse a Chascomús escapando del conurbano y de la inseguridad de una familia con hijos en edad escolar y vinieron a Chascomús y estuvieron en algunas inmobiliarias amigas y conocidas para adquirir una propiedad de una gente de buen poder adquisitivo y en algún momento la que deciden toda familia que es la madre de los chicos y la mujer dijo no, no, nos escapamos de allá por la inseguridad y vamos a venir acá y se fueron de Chascomús y no compraron en Chascomús. Tengo el dato porque es de una familia conocida y se fue a otro distrito a comprar el equilibrio. Es lamentable que esté pasando eso cuando hace no mucho tiempo la gente elegía a Virgen de Chascomús por la tranquilidad porque se vivía bien porque la gente era cordial, era amable, había comunidad, tenían buenos vecinos. Te pongo otro caso de este fin de semana en Barrio Parque Girado hace dos meses que sufren una ola de robos muy notoria sin ninguna respuesta por parte del municipio de Chascomús y conozco una familia que ha elegido volverse a vivir a Temperley por la inseguridad en Chascomús. Gente que elige volverse a Temperley a vivir y había venido hace unos años a vivir a la ciudad por cómo está sufriendo los robos hoy en un barrio tranquilo como era Barrio Parque Girado. Valentino, concretamente para ir aprovechando el tiempo que tenemos los dos porque también sé que tenés compromisos. ¿Rondó ayer en el ambiente de la reunión del foro y del consejo pedir algún reemplazo? Concretamente se habló de la responsabilidad de Moscarella y tal vez la responsabilidad un tanto menor de Ferreira pero porque hay un momento en que los ciclos necesitan renovación yo no estoy alentando con esto lo único que aliento es formo parte de la comunidad de toda esta región tengo mis intereses mis cosas y mi capital en Chascomús y soy parte de Chascomús entonces lo único que quiero es seguridad pero ¿se habló de esto? Se habló se habló nosotros le hicimos saber a la Secretaría de Seguridad en esta reunión en la que reitero ella nos convoca de manera urgente en la cual ella plantea que lo que está sucediendo y lo que están haciendo los vecinos está mal pero no hace ninguna autocrítica nosotros fuimos muy claros pero Valentino Valentino se robaron no te lo voy a explicar a vos lo digo para la audiencia se robaron 50 camperas de una galería ubicada a dos cuadras del reloj lo cual quiere decir que están a 150 metros de la comisaría 50 camperas que no te las llevás en un viaje en dos viajes no se las llevan dos pibes corriendo y todavía no sé si están identificados no sé si esclareció el hecho aparecieron creo que 7 u 8 camperas las otras no aparecieron más esto ya es un escándalo no por eso Rubén la gente está harta entonces nosotros lo que le dijimos a esta funcionaria en la reunión de ayer es que nosotros sabemos que la gente está harta que la gente está harta por la falta de respuesta en buena medida de su gestión entonces tiene que revertir la situación tiene que hacer lo que tiene que hacer tiene que hacer desde el marco de sus competencias y por supuesto también exigirle o coordinar de mejor manera con las autoridades judiciales y yendo al punto de lo que vos me planteabas nosotros creemos que el intendente tiene que considerar cambios en su gabinete si ve que hay funcionarios que no funcionan entonces es una responsabilidad que le compete en un todo al intendente municipal nosotros nos encargamos de marcarle los puntos flacos que nosotros vemos a la funcionaria y que son los que motivan que la gente esté harta la gente si encuentra respuesta por parte de sus autoridades la gente es pacífica tiende a ser pacífica y tiende a respetarse si nadie quiere meterse en lío pero cuando se harta sufrimos hechos lamentables como los que vimos el fin de semana cuando la gente se harta de la falta de respuesta de su autoridad entonces lo que tiene que haber y es lo que tiene que comprender el intendente municipal es que la gente quiere respuesta entonces si tiene que hacer cambios en su gabinete tendrá que contemplar modificaciones pero también tiene que ponerse a la cabeza del asunto de la coordinación con el poder judicial de exigir que las medidas sean de otras personas sean de otra de otra celeridad y que a las personas que delinquen hay que aplicarle el máximo siempre previsto por la ley pero el máximo el garantismo no puede hacer que lleguemos tarde a la solución de los problemas Valentino para que cierre los últimos 30 segundos ¿en qué quedó la reunión de ayer? ¿hay posibilidades de una nueva reunión de que no sé o en el caso tuyo de que el bloque presente en alguna cosa ¿cómo continúa este cuadro? mirá nosotros estamos terminando en este momento interrumpimos el trabajo para poder conversar con vos tenemos presentación de proyectos hoy para la sesión de este mismo jueves vamos a presentar varias iniciativas en este sentido vamos a dar la discusión en el marco del recinto del consejo vamos a decir lo que pensamos vamos a exigir lo que creemos que es necesario de manera prioritaria y por supuesto vamos a participar de las próximas reuniones a las que seamos convocados y vamos a seguir diciendo lo mismo que es lo que para nosotros hace falta cambiar para que este sistema deje de ser aletargado y que no le dé respuesta a la gente para que pase a ser un sistema virtuoso en el cual el poder político la policía y el poder judicial hagan lo que tienen que hacer para que la seguridad de Chacomus mejore o para que los vecinos empiecen a ver por parte de sus autoridades respuestas entonces en ese camino va a irnos el trabajo de los próximos meses en algún momento lo último Valentino y después te voy a pedir que por privado me pases el teléfono de Donato a quien quiero tener también en agenda porque es el que representa al bloque en el foro para charlar con él en cualquier otro momento porque aquí hablamos con todas las voces todas en algún momento se había hablado en algunas cuestiones como la de salud y demás de hacer reuniones interdistritales esto es reunir hoy en día la seguridad de un distrito depende y genera seguridad o inseguridad en los distritos vecinos entonces me parece que por ahí es bueno por ahí acordar políticas que le den celeridad a los anillos de seguridad cuando hay un hecho en un distrito y demás claro que para esto supongo Valentino que cabe decir bueno primero tengo que tener prolija tengo que tener en orden mi casa para poder sentarme con los demás a ordenar la casa de todos pero esa idea sigue vigente está pendiente la pueden promover ustedes la de decir bueno un tema hagamos algún foro interdistrital con Lezama con Pila con Belgrano con Ranchos con Chascomús de modo tal de tener alguna vía de contención y de prevención del delito de toda la región la coordinación siempre es buena y me parece que los principales interesados son nuestros municipios vecinos que son los que sufren el desmadre que tenemos en Chascomús de alguna manera no creo que Chascomús esté sufriendo tanto la incidencia de las municipalidades vecinas Chascomús tiene que ocuparse en ordenarse a sí misma que es donde se produce en gran medida el origen de los delitos que tenemos nosotros pero por supuesto que siempre es bienvenida la coordinación y como te decía interesada sobre todo por los municipios de General Paz y de Lezama que son los que están sufriendo hechos delictivos por parte de Chascomunenses y que les demandan terminar allanando en nuestra ciudad con intervención de las fiscalías de sus distritos entonces bienvenida siempre la coordinación lo que nos tiene que ocupar a los referentes políticos de Chascomús es resolverla en nuestra casa primero ordenarlo nuestro para después ver que podemos trabajar hacia afuera Valentino Valentino te agradezco estos largos minutos y naturalmente estamos siempre disponibles para para las voces todas también nos gustaría hablar sobre este tema con moscarela y demás pero no no nos resulta fácil esto lo quiero aclarar ante la audiencia para que no crean que a veces los que más hablan en los medios parecieran que son los abonados de los medios ocurre que con vos cada vez que te convocamos tenés la amabilidad de atendernos y hay otros que se nos complica esta es la verdad la historia bueno es una es una obligación Rubén por parte de los de quienes estamos en alguna posición de con algún cargo de político de rendir cuentas así nos parece a nosotros nosotros tenemos que rendir cuentas ante todos ante la gente y ante los periodistas que cumplen la labor de informar y aprovecho para felicitar de vos porque realmente vos siempre estás con los temas por más álgidos que sean te involucrás y decís lo que opinas pueda coincidir uno o no vos sos un periodista comprometido se nota y siempre estás sobre los temas que realmente le preocupan a la gente así que bueno te aprovecho para felicitarte y por supuesto para saludarte te agradezco también hacemos lo que debemos hacer no siempre tan bien como debemos hacerlo pero procuramos hacer hacer eso un saludo para todo el bloque para toda la gente y para tu familia personal por la que tengo un afecto especial chao Valentino gracias que tengas buen día el concejal de la UCR Valentino Redrues